Buenas, buenas noches a todas las personas que se hacen de noche, buenas tardes a todas las personas que se hacen de tarde y muy buenos días a todas las personas que se pueden hacer de día. Quiero conectarme con ustedes brevemente para poder tener una conversación con ustedes, ya que he tenido un día largo hoy de trabajo y he tenido que estar haciendo muchas cosas por la asociación IFAGUA H1T 100% Criollo. Y aparte de todas las cosas que he estado haciendo, también quiero darle las gracias a todos los seguidores de IFAGUA H1T 100% Criollo y en este caso de la plataforma por la cual ustedes se identifican, por compartir los videos, por compartir las notificaciones que hemos puesto, por compartir los documentos que hemos subido y por llevar un proyecto de claridad respecto a este plan que nosotros estamos llevando. Pero por arriba de todas estas cosas, esta directa solamente la estoy haciendo para una sola aclaración, para que las cosas queden bien claras. No se le va a dar espacio a ningún tipo de polémica por mediación de astucia, inteligencia, cómo explicar manipulaciones, grabaciones, videos, porque el desespero no es la clave de poder llevar de la mano lo que queremos llevar. Saludo para todas las personas que se van desconectando. El desespero no sirve. Y yo me siento y yo analizo y yo digo, no es personal con nadie. No se puede obstaculizar el curso de las cosas que van a suceder. Eso no se puede obstaculizar. La voz de los religiosos ni yo la puedo callar. Hay muchos, muchos religiosos que tienen su punto de vista, pero eso sí, el punto de vista de los religiosos, hay veces a nosotros los que nos siguen se nos puede olvidar. Y entonces cuando se te olvida el punto de vista, entonces piensas que tú vas por un buen camino. A mí me ha pasado en Ifagua. Yo he sido o víctima o acechado por cualquier tipo de influencia que puedan mandar a través de una grabación, de un chisme, de un problema. Y yo he dejado que la vida siga su recorrido y que la vida continúe, porque finalmente allá arriba hay un Dios. Yo no me he valido nunca de estrategias macabras, ni de inventos, ni de nada de estas cosas. Y no creo que la presencia de los marchantes de Ifagua, en este caso, de los que son avalados, hay personas que tienen que analizar las cosas. Estos hombres no se esconden detrás de un Facebook. Estos hombres no se esconden detrás de ningún Facebook falso ni nada. Estos son personas que han alzado la voz y no la alzan por mí, la alzan por la religión. Y esos son sus puntos de vista. A lo mejor son mínimos, a lo mejor molestas, a lo mejor son muchos. Y las personas se identifican, pero son los puntos de vista de estos religiosos. Y entonces yo veo que me mandan, no, noticiero, noticiero criollo, algo de eso. Y me llaman y me dicen, Ale, tú tienes conocimiento del noticiero criollo. Sí, yo no sé cuál es el noticiero criollo. Yo no sé nada de eso. Entonces yo no puedo entrar a esa página porque parece que no me dejan, pero de todas formas hay personas al lado mío que me dan los teléfonos y yo puedo ver la imagen de todas las cosas. Y sí quiero dar un consejo, un consejo. Es un certamen, es un certamen que lleva coherencia, pero esto se lo olvidó a las personas. Si esta unificación de esta forma ustedes la mantienen, yo estoy seguro que a ustedes no se les infiltra más nadie y yo estoy seguro que ustedes no pierden más su religión. Ustedes deben de ser cuidadosos, las personas que ustedes inician, y ustedes deben de hacerle un conteo regresivo de todas sus cosas, con un cuidado de esta forma. Y esto a lo mejor no se veía, pero tiene un alcance grande, un alcance donde se proyectan, donde hablan mis hermanos, y donde por las redes ellos exponen sus puntos de vista o están avalados a una asociación o hablan o son libres de hacer sus preguntas. Y eso ustedes no deben de criticarlo, ustedes deben de cuidarlo, deben de tener una base de que se blinden, que cuando las personas vayan a inventarlo, vayan a hacer algo, o sea un medido, digan, hay una base de vigilancia, se pone, se chequea, y pasa, se analiza. La religión siempre se miró desde ese punto de vista, no se hizo así de momento, rápido, ni no se tenía constancia de las cosas, por eso vamos a tomar este paso para que vea que causa efecto. Pero sí les voy a decir una cosa. Si quieren, entren al noticiero criollo. Yo te mando la gente para allá, yo te mando la gente para allá para que la vean. Ahí van a ver diferentes tipos de sketches, diferentes tipos de sketches que están muy lejos de la realidad de lo que se le está planteando a este hermano de nosotros. Me mandaron una grabación donde pusieron hace poco, hace unas horas, del difunto Manolo Obellono. Coño, parece mentira, brother. Van a usar la memoria de Manolo ahora en esto también. Detrás de Manolo tú no te puedes esconder, brother. Manolo puso una declaración de cómo podía pensar de Fede y Quintana y cómo podía pensar de mí. Y el mundo entero vio a Manolo hablar conmigo. Y esa grabación fue al principio de que yo hablé sobre lo que yo pensaba de la Asociación Cultural de Cuba. Pero coño, brother, no irriten a las personas porque esto no puede llegar a este daño o este veneno que están desprendiendo, que esto el que tiene los dedos de frente lo va a ver. Esto no lleva montaje de video, esto no lleva montaje de nada, esto lleva view, más seguidores, más aceptación completo. Tú no tienes que esconderte detrás de un video de Manolo o que Dios lo tenga en la gloria al principio, ni manipularlo, ni seguir repitiendo el video de las dudas que usted pone o la madre de mi hija respecto a mis cosas. Esto está muy lejos de estar en las manos de esta muchacha y está muy lejos en estar en sus manos. Pero sí le voy a dar un consejo. No obstaculice el concurso de lo que los dumares tienen. Si de todas formas es un certamen largo, es lo que usted quería, es lo que el mundo quiere y lo que la asociación tiene que hacer. Y nunca hemos escondido nada. Ahora va a pasar el gran certamen de la realidad, de lo que significan los mayores y el respeto que se tiene que tener a los mayores. Ahora van a analizar que la religión tiene un stock y no tiene que ver nada con las redes sociales ni con una patraña de subir un video o hacer una trampa o recortar mis conveniencias. No, eso no. Eso no es lo que estamos pidiendo ahora. Sabemos todos cómo se manipulan las cosas, cómo se hacen las cosas y por eso se toma esta medida. Ahora es la transparencia. Ahora es familia religiosa. Ahora son la triste realidad de la verdad. Coño, ¿por qué la humanidad piensa así de mí? ¿Por qué? ¿Por qué este muchacho ha logrado convencer a estas personas que piensen así de mí? Pero eso no es nada, compadre. Este muchacho que está delante de ti o esta persona que está delante de ti no borra sus comentarios. Ni bloqueo a nadie. En mi Facebook es público, brother. Yo no tengo restricciones en mi Facebook. Lee los propios comentarios del pueblo, brother. Lee los propios comentarios del pueblo. Tú no puedes seguir sacando grabaciones de un difunto ni doblando un discurso de la Asociación de Cuba. Deja que la Asociación de Cuba hable. Sabemos que el presidente que está en la Asociación de Cuba en este momento no tiene que ver nada con el difunto Manolo. Esta es la persona que tiene que poner sus documentos. Tú no puedes sacar una grabación del difunto Bellono. Es una falta de respeto tuya, brother. Tú no tienes... Todo te va a fluir. Todo te va a fluir. Esto es fácil y yo le voy a entender al mundo de que la mentira tiene patas cortas, brother. Y te lo dije 20.000 veces. Pero quieren hacer fuerza en algo que está lejos de sus manos. Pero ustedes le quieren seguir haciendo fuerza a una mentira y a una pataleta. Ahora esto va a fluir. La Asociación de Cuba va a entrar. Sí va a entrar. Y Fahua, Checumotá, habló con todo el mundo. Habló con los otros cabildos. Todo está en las redes. Deja que todo el mundo hable. Prepara tu contrato. Todo lo que tú quieras. Ah, eso sí. Tiene que haber un babalabo babalabo o alguien que de verdad sienta el dolor de lo que pueda estar infligiendo esto, que es solamente la realidad de los comportamientos. Entonces, cuando tú tengas algún babalabo, criollo, o en este caso, tu otro hermano, o la Aza quiera hacer la tarea o algo, no hay ningún tipo de problema. Hágalo público, compadre. Ya usted va a entrar en Cuba. Están todos los credenciales. Todos estos hombres que han dado la cara, tienen su cara con sus credenciales. Todos esos hombres no dan la cara en vano ni por gusto. Esos hombres van a llegar a las asociaciones. En esas asociaciones hay personas que nos conocemos que tú estás muy lejos de pensar de que si no, ya no lo hubiesen hecho, brother. Y te van a saciar tus dudas, las que tú tienes, o en este caso, de las mentiras que tú te aguantas. Pero no pares. Deja que todo pase. Y el noticiero criollo, yo mismo te le doy promoción para que las personas vean qué cosa es una persona todavía. Seguir sacando recursos mezquinos. Brother, yo creo, yo creo que el empeño de una persona religiosa, yo creo que el empeño de una persona religiosa está en el cambio. Y yo creo que tú te has confundido conmigo. Yo creo que tú estás empujando a una persona que no ve daño en ningún lado porque yo vivo expensa del cambio. Yo creo que todo el mundo puede cambiar, pero con las personas necias a mí no me gusta hablar. Las personas tienen que sacar dos jabas, me decían los mayores, una con ganancia y otra con pérdida. No para ser perdedor ni ganador, sino para saber el peso de la vida. Uno se debe de sentar y decirle esto es fácil. ¿Qué es lo que se me está entregando? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que pasa? Te estoy dando un consejo, brother. Te estoy dando un consejo porque esto no tiene, por lo menos para mí, para mí como religioso, como religioso activo, yo que adoro mi carrera, que cuido mi carrera y que me duele todas las mierdas que tú le has tratado de hacer a mi carrera, que a lo mejor tú crees que no le has infligido ningún tipo de problema. Sí se lo has infligido porque es muy duro tener que estar al frente de personas que no te conocen a un libre albedrío de lo que puede hablar una mujer herida, lo que tú te puedas poner o lo que puedas manipular. Yo sí te doy mi palabra que la duda se pudo haber infligido y yo di mi paso y muchos hombres están al lado mío y eso es una gran locura de tu parte, aguantarte de X mentiras para destruir tu carrera, carrera que está destruida. Pero yo lo que sí no logro entender, yo lo que sí no logro entender cómo puede un ser humano no atesorar un momentico de verdad y sentarse delante de sus operas sin ego ninguno y decir no es Tomás Alexander Valdés Gerona, es Tomás Alexander, él es Juan, es Pedro, es Roberto, es Alfonso y Fawah, es Kun Otá, es tu enemigo, está bien, yo te lo disculpo si tú lo pones así. Los 400, los 500, los 700, los 800, los 1000, los 3000, los 4000 mensajes apoyando el proyecto de cómo la humanidad piensa de usted. Usted piensa que son comprados. Usted piensa que nosotros pagamos promoción para hacerle un daño a usted. Esa es la realidad, brother. Y esto no tiene cómo terminarse, brother. Yo soy religioso, le estoy diciendo. Yo soy religioso y esto no es algo que tenga que seguir ni que tenga que terminar. Esto es algo que usted deba de prestar atención y deba de respetar porque usted quería ser público. Usted quería atención pública y aquí está la atención pública en este caso que se le está brindando a usted. A lo mejor usted piensa que esa atención se me deba de brindar a mí de esa forma también porque en su ego usted piensa que yo soy una piedra atravesada. Entonces, tiene que vivir una realidad. Uno puede hablar, uno puede exponer, uno puede halagarse sus triunfos. Pero yo le digo a usted que no hay triunfo más grande que pueda tener un hombre que le guste Orumla y le haya pedido Ifá no estar solo en una causa. No son los números de abajo, no son los likes, no son las manitos. Es un historial de personas que no le importa lo que le digan, donde se lo encuentren o como piensan y dan su cara a ser. Dan su cara y yo todavía estoy siendo tan, tan elegante que yo me cito a los cabildos a pedir documentos de apoyo y felicidad y yo acepto una planilla y un documento y yo acepto los cambios, las alianzas y las unificaciones. Pero lo que sí yo le puedo decir al mundo entero que la única vez que yo he visto en mi vida carretillas de hombre hablar en las redes con la firmeza que yo veo pasar hay fau guá, chekún o ta, yo nunca lo he visto. Yo he visto view, yo he visto seguidores y personas en la directa. Yo he visto personas que tiran pa' aquí, que tiran pa' allá, que enganchan y que confunden a la persona. Pero cuando llegan la realidad, estos no son seguidores, estos no son personas que quieren aprender de Ifahuá. Este es el corazón de Ifahuá y se están mandos demasiado grandes, brother. Y lo va a ver y lo tiene que ver el mundo. El mundo sabe que hay personas que hablan de nosotros, hay personas que calumnian la sociedad de nosotros, pero yo solamente quiero sentarme una sola vez y ver un video donde X hombres están de acuerdo con nombre, apellido, responsabilidad y conciencia. Uno detrás de otro, un engranaje que se ponen en la boca siempre, unificación. Yo veo unificación de firmas, de cuños, de view y de titiritismo, pero hombres conscientes ya. Aquí nadie se quiere buscar un problema. Aquí nadie se quiere buscar un problema. Aquí nadie. Entonces, por eso, le dejo el corazón de Ifahuá y te dejo los latidos de Ifahuá. El corazón son los hombres que te dan la cara y los latidos y las palpitaciones son los mensajes en todos estos muros que ninguno son pagos, ninguno son comprados, ninguno son borrados, ni mucho menos son una persona con 14 Facebook. Así es la población religiosa lo que piensa de usted y si usted cree que usted puede seguir su vida así, yo le doy mi palabra para que vea qué duro se vive así. se llama familia religiosa, se llama conciencia religiosa y se llama atesorar, poder entrar por la puerta de tus padrinos para adentro a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro con diferencia, sin diferencia y que te digan mi hijo, tú tienes mi bendición de que esa gente vivan orgulloso de ti, de que tú te vire para el lado y tú no hayas sembrado la semilla del odio, que tu madre tú la cuide, que tu padre tú la cuides, que no hayan bajezas en tu paso, de que aunque te digan eres un creído, te abran la puerta por porque lo sembraste y lo creaste, pero no se le puede seguir enseñando al mundo que los vínculos de un religioso es pararse detrás de un teléfono, hablar pataquines difá y hablar la historia difá y es que no, 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 eso son literaturas difá, después vienen consagraciones difá, pero lo que tiene que tener un religioso es sentimiento hacer, a la vez que un religioso tiene sentimiento, le es fácil caminar por el camino más difícil de la religión cuando estas cosas pasan, cuando estas cosas pasan son bien bien complicadas y ahora solamente se ha hecho una pregunta con elegancia a sus mayores y ya usted empezó a sacar videos del difunto Manolo Bellono antiguo, ya usted le volvió a dar replay a la historia del tabaco y de lo que piensa esa Peterby que usted pone ahí a hablar lo que habla de mí, yo no estoy hablando de esa Peterby, yo no estoy hablando de que responda de la asociación de Cuba a un señor que es difunto ninguna de esas cosas es la que a usted se le está es que con usted no se ha hablado usted debería estar en silencio sentarse y sentirse identificado con algo que se le quiere brindar que usted piensa que es dañino y de esto nada tiene daño tú sabes por qué yo en esto yo no veo daño hermano mío porque la persona que no es autosuficiente este es el regalo más grande que se le debe hacer y te lo estoy brindando entre todo el daño que tú a mí me has hecho sentarte analizarte escucharte mandar a parar todas las voces tóxicas y ver de verdad lo que tú fundaste lo que tú fundaste no te lo dio la mujer que hoy está al lado tuyo lo que tú fundaste no te lo ha dado el que te ha usado lo que tú fundaste no te lo ha dado quien ha venido por mi cabeza cuida lo que tú fundaste hacer te estoy mandando un consejo como hijo de alafin por si tú piensas que esto que yo te estoy diciendo es feo no dejes que jueguen con tu carrera bro es tu carrera al final de quien se habla es de David Arencilia todos los otros son raíces alrededor de un tronco que no sé por qué tú te has dejado ramificar así pero finalmente es tu carrera y si te voy a reconocer una cosa nadie se mete noche leyendo libros por gusto nadie se mete noche organizando folletos por gusto nadie tiene una lidia completa de estudiar parte de tradicional parte de criollo meterle el pie a los babalados forzajear por aquí ser un gallo de pelea ponerte los babes la religión cruzarte conmigo con el tradicional con el difunto Miguel con Juan tú eres un tipo valiente en el entusiasmo de lo que tú te estás estudiando como tú lo estás usando pero para bien o para mal ese eres tú ahí en donde tú tienes que pulir tus problemas te estoy dando la luz yo te doy mi palabra que las personas religiosas por muchos mensajes feos que hoy te estén poniendo a ti esos que se están identificando ahí que a ti no te gustan no tienen la maldad que tú tienes ni las que infligen alrededor tuyo estos perdonan más rápido que los tuyos los tuyos siguen siendo bajos antes de una guerra perdida y estos que hoy te están jalando la oreja yo te doy mi palabra que si mañana tú te sometes a escucharle estas palabras o para bien o para mal ellos no te van a guardar rincón el religioso original no guarda rincón el religioso original es bacano la pura religiosa no es rincorista esas viejas tenían su ori bien alineado yo fallé yo yo he fallado como todo el mundo y es nada pero cambiate mismo aprendiste la lección y nadie aprende de joven uno aprende de joven de viejo de lo que sea pero lo único que yo estoy haciendo contigo es sin decirle mentira a nadie sin levantarte calumnia a nadie sin faltarle respeto a usted sin faltarle respeto a nadie sin usar terceras personas sin buscar evidencia sin buscar nada preguntarle al pueblo religioso mi hijo como te salvamos mira a ver no sea tan testarugo o ser va a ser sin bajeza a mi no me interesa ni quienes te dieron los santos ni en donde se te perdieron ni en donde te lo montaron por segunda vez tu sabes cuantas personas a mi me han llamado para la información que esta bien o esta mal pero eso a mi no me interesa a mi me interesa tu yares de ocha la única que te puede parar delante de esa ocha te puede desantiguar tu vida puede entregarte el corazón y si te lo encuentras tu te puedes levantar siendo un hombre sano religioso porque yo lo creo hacer pero no permita más no permita más más torcina hacer tu funcionaba bacano 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 sin tanta torcina darle regüeña atrás a la película para que tu veas no te metes en unos contextos jorobados y no puedo ser egoísta no puedo ser egoísta contigo yo tengo hecho changó tú tienes hecho changó con oro para gallo mira como te estoy hablando para que el mundo escuche para que no usen maldades y no no quiero que usen maldades ser como el santo que tu tienes coronado ser te estoy dando la luz ser como el santo que tu tienes coronado dame una galleta sin mano enséñame algo ser como el santo que tu tienes coronado tapa tu un momento los oídos no escucha a nadie y ser la persona más autocrítica tu tienes que tener igua pelé para ser autocrítico porque tu eres seguidor de Orumla y ser autocrítico un momento de tu persona así lo que yo te esté levantando sea una calumnia o tú pienses que yo te esté haciendo una cama porque hay muchas personas que me favorecen a mí eso tiene un precio que me favorezcan tiene un precio todos los que se la juegan por mí también tiene un precio yo he tenido que pagar mi precio o en exigencia o en problemática o en demasiadas exigencias mucho más de las dudas que ustedes han infundado ese todo ese precio que para ti a lo mejor parece poco y la humanidad yo lo voy a quitar yo lo voy a quitar no le des precio ni evalúa eso pero eso sí préstale mucha atención al criterio de la humanidad sánate sánate brother sánate que te pesa a ti trancarte en un cuarto y de verdad compadre sentarte y decir a mí no me interesa nada yo no voy a hablar con más nadie yo no más nada a mí el mundo me dio una lección a mí la vida me la dio también acere a mí la vida también me dio una lección y a ti te la está dando el mundo acere tú no querías atención tienes la atención de muchos babalados que aunque tú creas que no van a seguir poniendo muchas personas se están identificando con estos proyectos proyectos que hoy te hunden a ti mañana me hunden a mí pasado hunden porque son monstruos que se aman hacer son personas que lo aman de esta forma y lo hacen un proyecto y duran por generaciones no los pueden desbaratar y es como una bolita chiquitica que te tiran y eso empieza a crecer y hasta este humilde servidor le pasa por arriba no quiero que sea personal lo único que quiero es que el mundo vea acere que el mundo vea que una madrina es una madre y que una madrina no se tiene que esconder de nadie una madrina tiene que darle al frente y tiene que decirle esto se llama olor fin y olor dumare mi hijo sean buenos sean malos como tú lo miran son muchos son aguoses acere son aguoses brother y me están haciendo un llamado brother me puedo trancar contigo en un cuarto hablar contigo acere que tú observas de todo esto yo soy tu madrina hay cosas que estoy de acuerdo hay cosas que no estoy de acuerdo hay faltas que se han brincado hay cosas como hombre que no estoy de acuerdo ella te puede hacer una reconstrucción de lo que tú crees que está bien y tú sabes como hombre que no está bien y concientízate acere y vuelve a tus documentos ayuda al pueblo religioso que te pesa y eso es lo que te gusta hacer hazlo acere porque hay dos cosas o te hundo tu carrera o te salvo tu carrera si te hundo tu carrera es porque das pataletas y si me enseña a mí como un hombre se quita en las D ante el pueblo que quiere que los respete y restaura la energía que es de padrino ahijado y todos los títulos los quita adelante toda esa pila de prendas con palos tierra nombradías y moyubas que todos le han pensado que es el capitán América si tú te saques rabo y tú te meas arriba de toda esa pila de mierda y tú pones lo que se llama sentimiento el primer hombre que te va a respetar a ti en el mundo lo tienes parado delante de ti haciéndote una directa pero dame una galleta sin mano a Ceres esto se llama penitencia cuando se va a hablar con la socha y para bien o para mal te escucho un pueblo y hoy te lo exige un pueblo cambie compadre te estoy dando un consejo de varón que usted a mí nunca me ha sabido darle un consejo de varón brother yo se lo estoy dando a usted sin cráneo brother deje que lo tóxico se vaya un momentico al lado a Ceres y no escuche a hombres mujeres escuche su yo a Ceres lo que lo hace leer los libros lo que lo hace tener problemas con la atención que usted quería ya usted la tiene pero coño brother que vas a hacer a Ceres deja que la asociación de Cuba hable lo que le dé la gana deja que yo hable lo que me dé la gana deja que el otro hable lo que le dé la gana tú concéntrate en lo que se llama pueblo religioso que sigue haciendo videos y en ninguno este que está aquí ha permitido que se le falte respeto ni a usted ni a su señora el primer video que yo vea que pongan ahí que le falte respeto a usted o a su señora yo no lo subo en mi plataforma pero escuche el sentir un hombre que se titula rey tiene que escuchar a su pueblo y el único que hace en las redes de un rey brillar es su pueblo con virtudes y con defectos cuando un pueblo piensa de que tiene que hacer lo que ese rey quiere y se siente comprometido entre codicias compromisos y destrucciones eso es un cimiento vano y por eso te estoy dando tu primera lección en donde está el pueblo que sale a que le corten la cabeza por su alde ahí es tifa guache con otra cien por ciento criollo es sólido no hace falta un papel no hace falta un permiso cierren las redes hagan lo que hagan son hombres que piensan igual monina no es nada personal vuelvo y te repito yo tengo un orique le traquetea los cojones yo no sé si se llama iguapele o lo que se llama pero si de verdad te quieren decir quien yo soy dile que te digan si delante de ti hay un hombre rencoroso o destructor que por lo menos te digan una sola verdad no lo soy vio tú no viste que tú has llegado al cimiento más profundo de mi sentimiento y yo no te inflijo daño todo son lecciones pero el daño lo inflige en tu ego pero son lecciones hacer y te las voy a pedir que las acepte y que deje que su madrina hable yo le dije que si su madrina no salía yo la encontraba porque a mí no me interesa hablar con usted a mí me interesa hablar con su madrina y que su madrina le dé coco a su ángel de la guarda tú no estás para tener lidia ni conmigo ni con mi faguada ni con nadie tú estás para sanarte monina tocaste fondo tocaste fondo se te unieron muchas fertientes compadre se te unieron muchas fertientes brother el comercio fao a la malla empiezas a pescar y empiezas a tener ganancias pero empiezas a ver una forma de vida después una presentación deslumbrada hace buscarlo en el escenario se dicen mentiras vanas y no tienes tiempo de haberte aprendido eso sí no tienes tiempo de haberte aprendido la lección porque yo no soy bajo yo no voy a buscar en tu pasado porque tu pasado no es de pasar trabajo la vida a ti no te dio al principio la vida a ti te está dando a mediación de campeonato y entonces si tú logras pasar esta prueba usted va a ser un oba que va a enseñar al pueblo religioso porque ya vas a superarlo todo vas a ponerte en el lugar de que el chantaje a ti te vale tres timbales pero todavía tú no estás sano pero aprende aprende este es tu este es tu este quien te va a iniciar a ti como va a ororiza es 100% grioy pero tú tienes que aprender tú lo quieres hacer nosotros no podemos decirte que no lo hagas hay personas que te escuchan yo no le puedo decir que no te escuchen nada es personal pero eso sí tengo trucos viejos que en cinco minutos pongo a pensar a los verdaderos religiosos y lo único que los verdaderos religiosos siempre hicieron fue jalarte la oreja tú respetar y esa jalada oreja salvarle la carrera a un religioso nosotros nosotros no tenemos nada contra ti monina no nos menoscabe a nosotros más ni pienses que es porque tú haces buen esbo o porque tiene una prenda o porque mata un animal o porque te tira foto con mi niña o porque chantajea y ofende al goro o le falta el respeto al mandito o pone el noticiero criollo todo eso son mentiras nosotros somos unos perros locos para no llamarnos hijo puta y sabemos todos sabemos donde está el desespero donde está la calamidad donde se te va el avión la ventaja que tenemos en hombres que ya no te descargan por ser bajo tú sabes qué cosa es estudiar un perfil de psicología a ver dónde están los errores de una persona por si querer ser dañino y infestarle el camino a esa persona tú sabes cuántas cosas yo tengo en mi mano para jugar el dominio contigo de la forma más puerca y yo no lo hago porque mi asociación no tiene esa fundación a ser tú sabes qué cosa es tener una asociación lleno de hombres abacuaces expresidiarios de la calle con una mente que le sale en gusano cochino demente brother y que nunca a usted se le haya hecho ninguna de esas bajezas y usted quiera caminar en la cuerda floja al cual nosotros le echamos grasa por la mañana nosotros nunca lo hemos hecho hacer y a diario hay que ver cómo inventas Facebook falso y le faltas el respeto amando y te haces el evacuado por otro lado y después ofendes al goro después me ofendes a mí después ofende a la gente te pones fotos a chocar a los hombres has puesto a buenos hombres en el lugar que tú lo quieres poner haz una reconstrucción de un comportamiento para llamarse rey que es lo que tú te quieres titular tú crees que un rey pueda representar a hombres que crean el caos porque tú creas caos y yo no estoy teniendo esta conversación esto te va a asombrar te dije que este año yo iba a bajar mi AD pero tú no me lo dejas bajar con tranquilidad tú vienes por el chantaje y yo te estoy diciendo que soy anti-inchantajeable no me vas a poder chantajear sigues haciendo presión en una mentira que los hombres que están al lado mío tienen plazas en juegos evacuadas son de la calle con levantar un dedo con levantar un dedo ya saben quien yo soy y siguen al lado mío tú crees que ellos están al lado mío por simpatía David ya brother en esa adicional están tus respuestas un hombre pillo que de verdad quiere llegar a un límite de un bonche y respetar a los otros hombres porque cree que de verdad más para adelante hay más pueblos y un error cometa cualquiera debe de saber cuándo debe de parar monina yo conozco a la hija de Manolo no puedes ponerle ese video porque no puedes infligir dolor en familiares que no me puedes viral esto porque Manolo no viene al tema a ser él no viene al tema a ser ningún ser humano merita de que tú lo sigas tirando alante de tus problemas deja Manolo en su hueco deja Oturayekun en su asociación deja Lázaro Cuesta en su lugar ahora estamos hablando de tu madrina deja de que todas estas mismas personas vean hoy tu escenario que a lo mejor mañana es el mío y pasado es el de ellos y pasado es el del otro se llama Ifaguá Chekún Otá 100% creo yo un monstruo que arrancó y no va a parar no va a parar y ninguna de las lidias son acoplables también me están hablando coño pero Alexander el otro hermano tradicional ya no tiene como ofenderte ahora dice que va a hablar Ifacriollo te mando un beso a ser otro te mando un beso a ser y quiere hablar Ifacriollo ya gané a ser te mando un beso ya mira que lindo a ser no me ofendas más a mí no ofendas más mi asociación no permita que los mayores de Ifacriollo por lo menos se pongan en la boca algo que la nueva generación no le guste no me me respeto de Víctor ni de los mayores no permitas hacer más esas directas no pidas permiso para hablar Ifacriollo háblalo a ser háblalo mejor que yo háblalo mejor que la asociación Ifaguá pero háblalo a ser háblalo esto es un llamado para todo el que se siente identificado y hay algunos que van a entrar de una forma hay otros que van a entrar de odio hay otros que van a entrar dando coletazo hay otros pero cuando Rula cita a los hombres a un llamado va a pasar a ser va a pasar entre criollos va a pasar entre tradicionales va a pasar entre todos el mundo pero como vi en tu cita monina igua pele habla Ifacriollo para mí es una bendición brother y si en el tiempo que estuviste iniciado en Ifacriollo estudiaste con el mismo honor que estás estudiando tu carrera y hay algo que no me sé yo no me escondo el día que estoy viendo tu teleclase te voy a decir aquí estoy yo gracias por enseñarme esto pero lo que me va a dar el regocijo es que te hice hablarlo háblalo a ser háblalo a ser háblalo a ser háblalo ya a mí me ofende a ser yo digo pero si ya no hay problema a ser yo no hablo con nadie y aquí no hay problema ahora voy a hablar Ifacriollo y Boru voy a ser yo mismo dime dónde está el canal donde tú vas a hablar Ifacriollo y júrame que no lo vas a mezclar con el tradicional y yo te mando a gente a tu canal a que estudien contigo pero enséñalo a ser enséñalo Ifacriollo 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 mi tierra Ifacriollo en tu tierra Ifacriollo Ifacriollo en Japón y Ifacriollo y Ifacriollo donde quiera pero hagámoslos conciencia que con un ecuel sin guerra sin pleito y teniendo igual a pele es un buen babalado hacer ya normal esos chamacos no se van a identificar conmigo de ninguna forma esos chamacos se van a identificar conmigo como lo que yo estoy dejando ni me voy a cruzar ni contigo ni con Juan ni con Pedro ni con Roberto estoy estoy pifada seres estoy pifada estoy completamente pifada estoy pifada seres es lo único que yo quiero eso es el único mensaje que te mando porque la gente me dice mira lo que te están diciendo olvídate nada esto es bacano van a ver brother van a ver algún día va a entrar y yo hablo mucho con este hermano mío y amigo mío y le digo coño olubo hacer con el único persona que yo me acerco hablar tradicional con él y hace poco me dio me dio vale quiero hacer una si el consorte le da por hacer la tesis que quiere hacer no chico no ustedes piensan que yo soy un dolor de cabeza no yo soy un dolor de cabeza pero yo soy hip parey en el tradicional y como yo soy hip parey en el tradicional yo me concentro en mi fac criollo pero yo estoy escuchando hombres que me están hablando cosas completamente diferentes a mí que no apoyan diferentes tipos de manifiestos y yo le estoy diciendo de verdad que cuando el barco viene se te montan los que se te tienen que montar y se están montando personas que hacen más beneficio que daño y cuando se otorga más beneficio que daño las personas empiezan a entender y empiezan a escuchar y cuando tú ves que hay hombres que empiezan a escuchar a otros hombres y se empiezan a relacionar entonces ahí es donde tú empiezas a analizar una sola cosa estas personas se están respetando pero nada todo esto está rico mira no no hay forma estoy viendo un video no no hay forma de que la madrina de este señor esté en la cámara y yo le vaya a dar la cámara a esa señora se le hizo una llamada por las redes sociales porque es la única forma que se podía llamar esa señora tiene un número para comunicarse con hombres que le deben el respeto a ella y cuando y cuando ella llame a ese número nosotros vamos a poner un zoom para usted si más no me equivoco Tere Blanco González mi bendición mi respeto todo le doy muchas gracias pero eso sí le voy a pedir un favor yo me voy a comunicar con usted o el mismo vocero se va a comunicar con usted pero no creo si después usted lo quiere hacer usted lo hace si usted quiere a los siete vientos decir lo que usted siente usted lo hace pero yo no le puedo faltar el respeto a usted ni ponerle en una lidia de que usted se sienta comprometida porque si a mí me vienen a hablar de mi ahijado yo en dependencia con quien yo hable si a mí me llaman muchos a voces que yo respeto yo escucho el criterio de todos esos a voces que yo respeto y ahí entro en lo que se me está exigiendo de mi ahijado pero a mí nadie me puede decir delante de nadie en cámara si mi ahijado es bueno o es malo es mi ahijado entonces creo que eso no deba de ser así y si de verdad es constructiva a su parte y constructiva a mi parte infinitas bendiciones por haberme contestado rápido pero con los hombres que usted se va a reunir son hombres que aunque usted piense o le hayan dicho que son inconscientes piensan de esta forma nosotros le debemos un respeto a usted usted se va a comunicar con nosotros nosotros vamos a poner un zoom y nosotros solamente vamos a hablar con una illa locha como que es la madrina de nosotros como nosotros tenemos madrina y le vamos a decir a Peter Bill con el mayor respeto desde esta sóptica óptica que un concilio de abuose quisiera hablar con usted desde todas las ópticas después que usted tenga su punto de vista su punto de vista tiene que ser respetado y si usted lo quiere llevar a la palestra su punto de vista irá a la palestra entonces usted tiene su punto de vista tiene su forma de ver las cosas usted las anuncia o se las reserva pero de que algo que se llama asociación y hombres que usted cree que no gozan el respeto o a lo mejor se ha informado de otra forma que no lo goce yo le digo a usted que hablo por todo yo no puedo dar acceso a que usted entre a una directa para que usted sea un show mediático porque yo sería un falso de respeto si lo que yo tengo que hablar con usted con que usted me lo diga a mí en mi cara a mí y a todos estos hombres es suficiente para nosotros escuchar lo que queremos escuchar y que usted hable lo que usted tiene que hablar más nada es mi punto de vista yo no no tengo otro pero te lo agradezco mucho te lo agradezco inmensamente y eso esos son los puntos de vista es constructivo madrina nada es deteriorado no es constructivo es todo constructivo parece que hay deterioro parece que hay lidia parece que hay maldad parece que que es por un propósito de quien gana de quien pierde aparentemente pierde él y a lo mejor piensa de que yo me encuentro en una ventaja yo soy el que estoy perdiendo en todos los momentos porque yo creo que elección como esta no la da nadie y el único que da esta elección es el hombre que quiere que hagan las cosas en otra vida o en otro momento muchas personas no se citaran a este respeto que parece un show mediático es lo que se llama prenda de palo arrear entonces tú me tiras para acá yo te tiro para allá tú me afectas un chamaco yo te le doy un familiar que no tiene culpa ese manifiesto no no de ese manifiesto no 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 me sirve ese manifiesto pero todos esos hombres tienen osain tienen prenda tienen de todo el manifiesto cubano que tú me tiras que yo te rida o albita que yo te mato que yo esto no 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 y Fawah no está arriba de ese cimiento no funciona es débil por esa forma pero blindada y contundente de esta forma y vuelvo y repito la bendición de Orumila y de Changó que siempre esté con usted es respeto de Fawah 100% criollo y lo único que queremos es que usted tenga la conversación que tiene que tener con nosotros usted puede tener la que quiera tener con nosotros usted decide lo que usted quiera hacer y nosotros como asociación aceptamos lo que usted diga como madrina y a raíz de su conversación es el respeto que nosotros le brindamos a usted lo que usted diga que está bien para usted está bien ya usted habló usted asume sus obligaciones lo que usted diga que está mal para usted está bien o está mal usted sube sus obligaciones pero lo que se llama ir a buscar la conciencia del mayor no tiene razón lo único que tiene es una conversación y esa conversación desenlaza diferentes tipos de cambios y le doy mi palabra que nunca son negativos todos son positivos por muy amargo que se suena quiere decir que vamos sobre la construcción no hay más darle le doy mi palabra la quiero y un millón de abrazos bendiciones madrina un fuerte abrazo gracias por conectarse con nosotros un fuerte abrazo